experiencias y música para pasarla Janina 107 9 con Janina la torre información sin filtro estilo inconfundible y música para pasarla mejor de 16 a 18 Janina 107 9 en el observador 107 9 hola 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 y ahora sí bienvenidos a Janina 107 9 16 y 25 en toda la república argentina 26 grados 6 décimas en toda la ciudad de buenos aires la humedad que hay es insoportable como bien dijo lupetera llovió a la mañana muy temprano tipo 7 de la mañana cayó 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 se me mojó todo el auto que lo lavé ayer pero ahora está tratando de salir el sol y está abriendo pero está como pesadito sí ayer dijiste que la máxima iba a ser de 27 sí pero igual está lindo se soporta pero rari después vamos a ver cómo va a salir la semana pero igual disfrutemos que es un tiempo lindo dan ganas salir a la calle salir de noche anoche salí ya reservé la mesa nuestra para la semana que viene en don benito miércoles vamos todo este equipo del amor con claudia que se tatuó anoche fui a comer con dos amigas mías juliana la roncadora val la gerenta del cine que es mi grupo de miami no pudo venir mariana y se sumaron a la cena un amigo y ángel estuve cuando miré la hora le dije me tengo que ir una de la mañana reventamos a todo el mundo hermoso nos cagamos de la risa pues juliana encima es la directora de gente entonces claro ya viene la todavía no se sabe quiénes van a estar pero viene la etapa de los personajes del año va a ser el 3 de diciembre yo todavía no sabía la fecha y bueno viste en gente ahora empieza todo el lobby pero tenés que estar vos no lo sé bueno yo voto estuve no lo sé si esto no le a mí me julián es mi amiga y yo no le quiero decir ahí che estoy cuando me llegue la invitación si me claro pues si no estás como yo no soy lo visto yo me lo quiero merecer claro este los últimos años estuve no sé si ya no varios ya somos como la cuatro veces estuve no estoy fui mucho fui mucho este año y si este año sí bueno vamos mucho protagonismo es que le voy a mandar un audio juliana este es verdad es verdad es verdad es verdad este estuvimos hablando de la etapa de los personajes del año que trabajar en gente en esta época es un embole porque empieza a llamar todo el mundo voy a estar quiero estar te llaman los representantes te quieren meter figuras quiero estar a un costado yo quiero estar arriba de la t y después la verdad es el lugar en la foto como es porque acá porque no yo siempre que fui el último año fue el mejor me tocó mejor lugar o sea en cada año fue mejor la primera vez y se contratapa amor orgullosa me llamaron estás entre los 90 son siempre 99 100 el año pasado ya estoy muy central como arribita de lo que el termómetro es la cercanía con susana exactamente que el año pasado creo que no o sea estaba la foto yo paro estaba moria el jurado marcelo me tocó ahí arriba al lado de mariano martínez bien claro pero vos tenés que en eso yo banco que te llegue la invitación y que vos vas agarrando el lugar lo mismo la primera vez que trabajé en el bailando y me tocó andas a ver ya el último bailando era mejor la etapa de gente viste que también hacen una tapita hay que agarrar lo que viene y merecer hasta el ganchito lo peor es el ganchito como cuando denominan al martín fierro que estuve un montón de veces nominada solamente gané el de la moda amor raro pero está bien ya estar nominada o ternada estás entre los tres o cuatro que la gente vio pero hay gente que hace lo que ustedes saben que llama a los periodistas a los que votan a los que no sé qué o sea las conductoras de todo si hay de todo no a mí si me voy a ganar algo es mereciéndomelo yo soy la típica que nunca me gané un premio no no es eso pero la chica nunca me gané una rifa no nunca me gané un carajo y en el padel clarita para colores pero digas para hoy clarita fue a clase clase no se fue a la vida estoy tomando clases la semana yo voy a tener clases el sábado antes del partido sí este le pedimos hoy en el grupo que tenemos del padel a carina a nuestra otra amiga que el viernes la invita a comer a clarita que la va a comer y que le dé chupi bien así por ahí está medio cansado claro clarita lo está dando todo por el padel ah es un problemón es un problemón está tomando clases extras todo para ganar somos los que van a bake off que al toque empieza clarita que igual yo tengo toda la de perder porque al lado de clarita no puedo ni agarrar la paleta no hay lugar en la semana para hacer una practiquita la semana pasada le pedí un día clase al profesor me dijo que siempre me canceló y esta semana me la pasé trabajando haciendo cosas chicos la vida es una mierda igual hay que esperar el día del partido todo puede pasar claro me quiero reivindicar porque el sábado pasado perdí todo 3 perdí 3 el sábado fueron todos 6 4 7 5 o sea cerquita peleado sí no es que nos reventó pero viste mi compañera que juega mejor que clarita pobre está fregada conmigo hola martín fernández cruz buena tarde que hace mucho calor de marca no me importa pero toda tu ropa es de marca sí porque bueno tengo que agradecer dicho sea de paso a la casa de que imagina no me ha dado ese momento podría mucha plata es una situación económica brillante y los campos los campos sos hacendado soy hacendado claro claro que no tengas el pelotudo que ya me llevas un apellido compuesto tengo hola noriega hola amor cómo fue anoche tu programa muy lindo el tópico helados ay qué buen programa no te da hambre qué hambre no sabes los helados que nos comimos nos mandaron helados para que nos sigan para te voy a contar esto ya lo conté antes lo contamos anoche mariela mariela es la mujer de gustavo es co-conductora con columnista todo del programa sobre toda la parte de gastronómica mariela creo que los iba a ver ayer porque mirá que mariela está al aire amiga cuando en 2019 2020 mariela detectó que había unos helados riquísimos que los vendían narda lepes los rastreó y se enteró de que se vendían en mercedes provincia de buenos aires entonces la muy turra en silencio organizó que las vacaciones de invierno para conocer la heladería arrastró a toda la marca narda lepes o es otra no 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 narda lepes que sabe digamos conocía que en mercedes hacían en el helado buenísimos y los vendía en narda comedor claro pero eran de una marca podemos decir la marca si top no perdón p o t p o t no se dice a pot sí 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 y siempre digo top me suena el pot lo tengo visto me parece son paletas y frasquitos son naturales el helado de las cosas más ricas agarrar un pote de un cuarto y ponerte a mirar tele una serie una pelea sin parar claro no es maravilloso cuál es tu gusto predilecto mira yo sé de las frutas no no sé pero pero para pot tiene un gusto de avellana que es alucinante a mí no me gustan los gustos raros a mí mi predilecto es chocolate con almendras y dulce de leche granizado o dulce de leche con tentación con los clásicos después de clavus ambayón pero a mí chocolate dulce de leche es lo que es la cosa pesada yo ya sé que es con aparece con el chocotorta marroco todo eso para mí me gusta el chocolate con almendras de toda la vida el clásico el clásico que tiene las almendras tostaditas ese sale más rico ese me gusta vos martín te gusta el helado yo fiel a mi estilo muy tranquilo de poco riego vainilla no me me encanta la vainilla vainilla es espectacular a mí el helado de vainilla me gusta con la torta de manzana caliente como la crema americana vainilla muy ávido de comer de todo dentro de mi cuarto hace mucho no pido vainilla yo ni se me ocurriría a mí no me dejan no me dejan elegir yo en casa elijo yo también es como piense crema el cielo casi la vainilla es un clásico como el cine clásico yo pido chocolate pido leche pido zambayón y siempre alguna frutita para cortar un limón algo de eso bueno recomiendo mucho pot porque están están en recoleta ahora tiene una casa en recoleta yo creo que los vi me suena puede ser naturales sustentables todas las cosas ecológicas buenas que iba el programa hablando del helado que pones los gustos si un dato una discusión muy interesante cuando comes cucurucho qué gusto va arriba y qué gusto va abajo para mí arriba va el pesado y abajo más frutal para mí eso eso es lo que te dicen los heladeros pero el tema es que si vos querés más del si uno de los dos te gusta más querés que ese vaya arriba y habitualmente es una crema que es más liviano a mí me gusta más el pesado arriba a mí me pasa eso es toda una discusión es una discusión igual a mí no me gusta comer en cucurucho a mí me gusta más con la cuchara y del pote o el vasito igual es rico el choco cuando te lo bañan en chocolate que lo dan vuelta no me gusta bañar en no me gusta ni tampoco me gusta que le tienen topping eso esa era la otra discusión sembrado tope todo eso no el lado es el helado puro no me vengas con pelotudez me va comiendo una galletita no me vengas con pelotudez se calentó tenés razón por eso que yo digo claro porque hoy no la tengo la otra que me enfuta todo helado con gusto a chocotorta y comete una chocotorta helado con gusto a marro cómprate un marro no eso del orio a mí me metí a los huevos al lado como te van a por una galletita industrial exacto helado cookie cómprate una cookie claro y el gobierno que hace me gustó esta discusión quiero que la gente ahora los mando de audio de los helados a vos qué helado te gusta chocolate con almendras igual que yo y el zambayón si está bien a mi mamá mi mamá para comer helado me encanta la sección de gorda con helado de ella es una genia este hola lupetera cómo estás muy bien feliz jueves gracias mi amor ya es jueves no quiero repetir para que no se me enojen pero estoy cansado hoy me acosté muy tarde pero muy tarde este les cuento algo anoche me siguieron de nuevo no sé hay algo que no 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 está bien de verdad me terminé acostando vino la policía todo así sí ahora pedí las cámaras de seguridad en casa no me di cuenta que me estaba siguiendo porque viste cuando vengo muy tarde siempre vengo hablando por teléfono manos libres para que no dormirme no sé qué tranquila no sé qué venía hablando por teléfono con una amiga que es divina que la una de la mañana me hizo la guante y cuando me subí al auto le dije estás y me puse a hablar y cuando bajé veía un auto muy chupado pero bueno en la bajada mía hay un montón de countries cada uno bueno me meto hay que hacer como unas dobladitas para para ir a casa a la noche por seguridad en los barrios privados hay como rejas que están cerradas entonces hay como no lo voy a decir ahora esto públicamente pero tenemos como cosas que hacemos con el auto claro para que yo se den cuenta está sola y me abran porque ponele si yo no hago determinada hay tres pasos si yo no hago esos tres pasos no me abren las rejas claro porque se supone que puesta o vienen a buscar bien porque se supone que no sé claro son reentes secuestraron claro bueno yo hice lo que tenía que hacer me abren la reja paso y este auto que venía atrás mío que venía se me pone atrás como para entrar cierre porque ese auto no hizo lo que yo hice claro cierran rápido la reja el tipo era un hombre se queda este se va hay como un bulevar donde vivo yo yo entro y le digo vieron lo conocen es vecino no raro vuelve y mete las luces largas viste las fuertes bueno tuvo que ir el hombre con la escopeta o sea ellos están como cuando se fue acercando el tipo se fue quedó merodeando la zona llamamos a la policía vino pero bueno el diseño el modelo del auto tengo la patente lo tenemos todo grabado con las cámaras y ahí llegué a mi casa tipo si claro y vino los de la seguridad se quedaron en la puerta de casa me quedé como hasta las 3 de la mañana me mandaban audios y me decían quédese tranquila señora que no hay nadie no pasó vino enseguidísima al patrullero y se quedó toda la noche en la puerta del barrio me terminé acostando tardísimo y aparte me asusté y me avisé a mi abogada esa hora este y hoy ya pedí que todavía no me las dieron voy a hacer denuncias no lo pude hacer todavía porque tuve que pedir las cámaras de seguridad del barrio viste que no sé una autorización claro las baja y no no estuvo lindo no sé no sé no sé si es inseguridad no sé si es por algo que hago digo estaría bueno que me dejen expresar este no no sé no soy política no soy ensobrada no le debo nada a nadie la pasé para el orto porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como adelantaba y retrocedía la otra vez fue en panamericana o usted avivaste desde capital la otra vez yo me avivé desde capital después lo perdí y me di cuenta en la panamericana porque el tipo la otra vez se me ponía al lado y me bajaba a la ventanilla no sé si lo conté si lo contaste me bajaba a la ventanilla y me rodeaba se me ponía de la izquierda de la derecha a mi misma velocidad y me bajaba a la ventanilla y me miraba fijo yo me hacía la que no lo veía y miraba para adelante y hablé todo el tiempo con Diego por teléfono y le iba diciendo pero como digo me esperó en la bajada este lo zigzague y lo perdí bajé y siguió no 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 pudo y aminoró la marcha cuando se dio cuenta que bajamos pero esta persona me siguió hasta la puerta de mi casa claro otro tipo de auto todo diferente y encaraba la reja no no sé que pretendía y tuvo que irse el señor con no sé si lo que tiene están algunas escopetas es una cosa de meter presión digamos y a él no le abrieron la puerta porque no hizo lo que tenés que hacer hay como un código para entrar al barrio para que ellos te abran y ese código está bueno porque además ellos saben que vos estás sola en el auto claro entendés bueno ahora le pedí ahora a la señora a la intendenta que me diga esta noche cómo entrar qué sé yo yo tengo que entrar todos los días a mi casa yo laburo siempre vas a llegar de noche siempre voy a llegar tarde de noche anoche fui a comer con ángel y llegué más tarde pero si no yo a las 11 de la noche llego a mi casa no está bueno vivir así no está bueno no sé qué es no sé de qué se trata no sé quién es no sé quiénes me lo manda pero sepan que no el que me lo esté mandando con todo el amor del mundo le digo que yo voy a seguir trabajando voy a seguir hablando voy a seguir dando información y voy a seguir diciendo lo que pienso janina 1079 no te vayas ya volvemos subita la tecnología y el confort del nuevo volkswagen polo gracias a su generoso espacio interior ahora todos los pasajeros pueden viajar más cómodos disfruta de una gran experiencia de manejo gracias a su tablero 100% digital motor 170 tsi cargador de celular inalámbrico climatizador táctil para elegir tu temperatura ideal y muchas otras funcionalidades llegó el nuevo polo el nuevo volkswagen de tu vida vuelve el festival que marcó la historia del rock nacional a la suciedad kilmes rock 2025 día 1 andrés calamaro miranda las pilotas dilom la vela cuerca y muchos más entradas en enigma tickets.com clientes galicia avisa 6 cuotas sin interés que el 2025 sea kilmes rock verbases y condiciones en galicia.ar saber identificar a tiempo un accidente cerebrovascular es clave si estás con alguien y repentinamente tiene la boca caída le cuesta hablar muestra signos de confusión o falta de fuerza en un brazo o pierna puede estar sufriendo una CV llama inmediatamente emergencias puede salvarle la vida y ayudar a disminuir el riesgo de secuelas no hay tiempo que perder este es un mensaje de la campaña actúa con velocidad de berringer ingelhan escuchás ya de vuelta en la vida real si tuviese que resumir este audio diría gracias por tanta alegría por lo cálido por el amor fue un placer todo acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen mendoza un placer mendoza argentina triple w punto mendoza punto tur punto ar esa canción que escuchaste y se te quedó pegada hoy vuelve a casa con vos no dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias el nuevo cif aerosol desinfectante elimina el 99,9 por ciento de virus y bacterias con su tecnología bioactive y fragancia 100% biodegradable si la marca número uno limpieza ahora también desinfecta sentiste ese orgullo de tener una pyme cuando se compromete con el medio ambiente entonces es el momento de venir con tu pyme a santander la mejor financiación preaprobada para la compra de paneles solares o lo que más necesites conoce más en santander punto com punto ar barra empresas santander es el momento disponible para cartera de consumo comercial para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la argentina consulta en santander punto com punto ar los accionistas de banco santander argentina s a hui 30 50 0 0 0 8 4 5 4 con domicilio en avenida juan de garay 151 cava no responden en exceso de su integración accionaria hacete la película con el observador todos los jueves de 20 a 21 llega cine y series 107 9 con martín fernández cruz novedades historias y todo lo que necesitas saber sobre lo que pasa en el cine en la tele y en tus plataformas favoritas el observador 107 9 así somos así nos ves así nos escuchas el radiador es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del motor la corrosión el frío o las altas temperaturas son sus peores enemigos usando tier en las proporciones exigidas por las fábricas automotrices evita la corrosión y mantiene todo el año la temperatura del motor con su rendimiento ideal tier es de bardal el especialista en proteger motores y máquinas hay algo más rico que sentir toda esta cremosidad de finlandia en esta fajita ese otra fajita más o una tostada con mucho finlandia disfruta todos los días de la increíble cremosidad y sabor único de finlandia finlandia más placer para tu día soy el ratón pérez con galicia tenés hasta un 30% de ahorro en supermercados y farmacias más que un 4 quesos estoy para comprarme 40 quesos malísimo bueno che no pegó un ojo en toda la noche estuve repartiendo plata ah bueno hablaron los capocómicos tenés ahorros en lo que necesitas tenés galicia cartero de consumo válido en toda la argentina beneficio vigente el 6 de junio del 31 de agosto de 2024 para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en galicia.ar cumple carfour un gran festejo viene con las mejores ofertas hasta el lunes en hipermarketingcarfour.com.ar 3x2 en todos los vinos y espumantes hasta 15% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés en seleccionados de celulares y aprovecha hasta 35% de descuento en indumentaria además si sos mi carfour con tus compras de 10.000 pesos o más participas por faulosos premios valido el inicio del 21 de octubre de 2024 lucide más información en carfour.com.ar Desconectá y conectá con un descanso superior Piero, la evolución del descanso En el Día de la Madre Musimundea para todas sus versiones para su parte relajada, su lado gamer y su versión emprendedora Musimundo, parte de tu mundo consulte ofertas disponibles en sucursales y en musimundo.com Estás escuchando Sanina 107.9 El Observador 107.9 Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 Somos el Observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Somos el Observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás En redes Ponete en modo mamá Aprovecha un 15% de descuento extra Descargando el cupón de Facebook Tenés su perfil Simons Argentina Búscala app Y obtené el código de descuento válido Hasta el 21 de octubre Nunca fue tan fácil Descansar en primera clase Ingresá en simons.com.ar O acércate a un local Para disfrutar Hasta 50% off En colchones Y somers Simons Además 12 cuotas Sin interés Un montón Amor No me la pongas nerviosa El turro de Gastón ¿Te saludé o no te saludé Gastón? No, perdón Martín también Bueno, perdón El turro de Gastón No llegué al perfil de Gastón A los de YouTube Le ven la cara A la pobre sufrida La gente que está en la radio No La desconcentran Le hacen señas A ver Nadie es perfecto Chicos Esto no es un robot Es una persona A veces una palabra de más Una de menos Un furcio Yo siempre digo lo mismo No sufras Porque la gente no escucha todo Con detenimiento El que está en el auto Ahora nos dijo Ay mira Clavó un furcio Amor Más de uno Somos seres humanos Yo me equivoco mil veces Cuando hablo rapidísimo A mis monólogos Que digo Siempre me agarra y me dice Ahí dijiste La gente escucha el tonal No escucha que corte la palabra Que por ahí dije un femenino En vez de un masculino La gente no está en el coso Y el turro de Gastón Que es muy bueno Pero vino filoso De Bariloche Y no se ve Le marca los errores Pobre piba Ahora empieza a comer Habla con la vocación Traiga mi comida Así Gastón Se las ve negras Y después Contesto a Youtube Antes de ir con las vías de comunicación Chicos no se quejen más De la música No tenemos la culpa Creo que tampoco es un tema Porque Majul pague El tema es que creció mucho El canal de Youtube La verdad Gracias a Dios Creció un montón Tenemos un montón Y bueno Youtube te empieza a cortar Youtube cuando vos no tenés los derechos Y los derechos No es que los adquirís Te van llegando Es como Es como escalonado Tengan paciencia Hay que tener paciencia La música de la radio es hermosa Lamentablemente Ahora la escuchamos acá Y en la radio En Youtube No estaría saliendo Pero es un minutito Y enseguida me escuchan A mi que es como Más música que esa no hay Y voz de pito y cotorra Y a Lupe y su puro Es como una soprano ¿Viste? Tengo una sugerencia Porque los que escuchan desde Youtube A no ser que estén en la tele Lo pueden poner en mute en Youtube Y está la aplicación Que es la página De los rodones Es un chino No pero pueden leer el chat Y lo escuchan normalmente Si no pueden poner su propia música De Spotify Ponen las canciones que quieren A ver que suena ahora Que sorpresa Musicalizan ello Amor Hoy pasó algo muy gracioso En Bondi Que me enteré Que fue hermoso Hoy estuvo de invitado Tenenbaum Que bueno Tenenbaum es un periodista Bastante K En contra de lo que nosotros pensamos Y claro Cuando uno no es K O es anti K Lo estabas escuchando vos hoy Por eso lo vi Quiero decir eso Cuando uno no es K Me encanta porque ya este grupo Del amor Que en Bondi Muchos oyentes Son los mismos que tenemos acá nosotros Nuestro nido es precioso Yo esto Me hago cargo Que lo que pasó en Bondi Es mi culpa Era el nido Era el nido Bueno parece que cuando entró Tenenbaum Que obviamente Viste nosotros Estamos identificados Generalmente yo Que soy anti K Si yo te traigo acá un K La gente por ahí no le gusta Igual tendríamos que poder hablar todos Chicos Bueno hoy Tenenbaum fue a Bondi Y pone Le voy a decir números Que no me acuerdo Creo que había 1700 likes Y cuando empezó a hablar 600 likes No Todos los sacaron Los amo Que es lo que yo les decía Que cuando me voy yo Calabro le saqué los likes Puedes contarle No, no, los amo Te lo juro que los amo Los amo, los amo Y tuvieron que cerrar el chat De las barbaridades que le decían Porque vos tenés al invitado Yo te cuento Cuando estamos en Bondi Hay una pantalla grande Donde salen todos los mensajes grandes Y vos estás viendo toda la mierda Una cosa es que me critiquen a mí A Darío, a Sol Que somos los que hacemos el programa Pero cuando ya empieza La crítica al invitado Te dan ganas de irte La verdad Vos te invitan Empezás a hablar Empezás a hablar Hijo de puta, cabrón, kitchenerí No sé todo lo que le escribían Y aparte viste que Los del chat les encanta pelear Cuanto más te jode Ven una cara peor Viste cuando va un invitado Algo es muy divertido Hablando de eso ¿Cuántos likes tenemos? 1700 Estamos muy bien Hoy tendríamos que llegar a 3000 Hoy necesito apoyo Estoy pachucha Me acosté muy tarde Amor ¿Cuáles son las vías de comunicación? Tenemos Whatsapp Es el 11 3500 1079 Nuestro canal de YouTube Somos el observador 1079 Para participar del chat Que está espectacular Y no para de moverse Simplemente te suscribís Likes 1800 Vamos ¿Cómo haces? ¿Dónde ves una manita? 1900 Bueno, pare un poco Van a romper la máquina Tenemos la mejor comunidad del mundo Ayer subí a mi Instagram El video de la señora comiendo Las chicas del mundo Eso fue genial Me mandan fotos todo el día Las trato de repostear Tengo un grupo de hermosas Están en todo el mundo Y aparte joven Mamá con chiquitos en el auto Señora grande Diosa con la computadora Gente viajando Playa De todo tipo de seguidores tenemos Estoy muy feliz con este grupo La idea de Bubbles fue una genia Bubbles en plan No sé el nombre de Bubbles Lo tengo, ahora te lo busco ¿Cómo se llama Bubbles? Ahora te lo busco Yo quiero saber Yo cuando vaya a Europa Bubbles Nos tenemos que ver, amor Los mexicanos me cagan Pero vos no 2100, Shani ¡Vamos! ¡Este grupo! ¡Los quiero! ¡2200! ¡No! Es verdad Te lo juro Chicos vamos por 3000 Me lo merezco Y ya que estamos así Chicos En este momento Nos están mirando 8368 personas Creo Si no son más Yo tengo el mismo número Ayer llegamos a 10.000 Chicos Las 8368 Pongan like Me pongo 8000 like Me desnudo acá Aprovecho La muestro en Instagram No, me van a cerrar las cuentas ¿Qué hago? Claro, sí Te van a banear No, acá en YouTube Y si nos Le cierran todo el observador No, claro No es negocio 2400 Ahí va Y no van a cerrar Acabo de sacar mi like ¿Quieren que les cuente algo que leí hoy? ¿Qué? Un tipo en Inglaterra Ya fallecido Que en paz descanse Con tres penes Donado en el cuerpo Para el estudio de universidades Después lo buscó bien para contar Tenía tres penes de él O se los puso En toda la historia Búscalo y desarrollame Que me gustó Terminemos una ventana Vías de comunicación Bueno 2600 likes Vamos excelente Si te estás por Twitch Nos vas a encontrar Como el Observador Radio Y acuérdate que mañana Tenemos consultorio Y vos podés dejarnos tu mail En consultorio 1079 Arroba gmail.com Los amo Mañana me escriben Y yo doy consejos A todos Yo no estoy pudiendo con mi vida Pero yo a ustedes Los ayudo No hay nada que más me guste Que me manden mails Y yo poder responder A todas sus dudas Y quiero saber Quién es Nacho Le quiero poner cara a Nacho No te voy a vender Nachín Pero con toda la historia De los bebés Que vienen en camino Tu mujer que te dejó Tenemos que saber Quién es Nacho El padre de esas criaturas Que están en camino Claro, por favor Porque todas Queremos un Nacho en la vida ¿Sí? ¿O no? O un hombre con tres penes No sé cuáles son tus planes No, no, no Digo ¿Qué raro qué dice? Vos, te cuéntate Estoy siguiendo Estoy siguiendo la línea editorial Me voy Tenés un puto adentro Hay que dejar salir al puto Que vive dentro del cuerpo de Martín Yo me sacrificé por el chiste Bueno, pero Tres penes, boludo Ya te pasaste goloso Escuchame Yo me sacrifico por la causa Por la línea editorial Sí, vos sos capaz de entregarse El marrón por la línea editorial La imagen de tenés un puto adentro Tampoco fue Acertadísima Tampoco Y es algo que puede suceder En la vida real Majo Martínez dice Lupe la rompiste Rodrigo Rosano Dos mil ochocientos likes Ay, lo rápido que va Dos mil novecientos Dos mil novecientos Estamos a nadie Los tres mil Dos mil Para Luxemburgo Horacio Esteban dice Hola, estamos apoyándote en todo Los amo Ya llegamos a tres ¡Bravo! Los amo Este grupo es hermoso Yo soy muy feliz Haciendo este programa Y ahora Como somos un programa de servicios Vamos a hablar del hombre Los tres penes ¿Me entendés? Vos sos acá Investigamos todo Julita Argenta Te doy la palabra Encontró la nota No teníamos que perdernos Esta noticia Por favor Un hombre tenía tres penes Y no lo sabía Confirman el segundo caso De trifalia en el mundo Trifalia se llama Bien Tal cual te digo Fue donado su cuerpo Que en paz descanse A una universidad de Birmingham Así que en Inglaterra Seguramente se van a encargar Del tema Está la imagen A ver ¿De los penes? Claro A ver, me la mostrás a mí Aunque sea Claro Pero un dibujo Es un dibujo ¿De qué murió? Ah, eso nada Eso, para Como si fuesen Dos testículos gigantes Ah, había un pene Normal Y dos testículos gigantes Que serían dos penecitos Son dos penes Fundamentalmente funcional Los otros dos penes Estaban ocultos En una suerte de piel De saco escrotal Ah, adentro de los escrotos Claro, adentro de los escrotos Había huevo y pene ¿Y cómo se lo descubrieron? ¿Te revisan el pene Cuando te morís? Desconocía Todo, todo Chicos, mírense el escroto Fijate si tenés además De un huevo y un pene Adentro Es escondido Guardadito Yo diría que vos no hables Por un rato Porque Te está cuidando Todo lo que decís Abre ventanas ¿Cuántos likes tenemos? El ego me llega allá arriba hoy 3100 Solo hubo dos casos En toda la historia Es genial Vea cómo estás en lo importante ¿Cómo te interesa el pene a vos? Yo le digo a los tres pene Toda la mañana googleía pene Y encima guardados en escrotos Hermoso Tiene Google alert Y aparte hay una anomalía en escroto Dije, es para esta mesa Algún día iba a aparecer Esta búsqueda Yo quiero que ustedes dos Hoy se revisen el escroto Nuevamente ¿Tendrán dos pene? Mañana me traigan el veredicto Tócalo bien Porque por ahí entre el huevo Y el escroto hay un pene Bueno, si alguien me quiere ayudar Tenemos oyentes Ay, no está bien Hola, Shani Hola, hermosa Buenas tardes Para vos y para todo el equipo Quería darte las gracias Por entretenernos Todas las tardes Por dos horas Un beso grande para todos Y bueno Feliz fin de... Yo a ustedes por estar Y escucharme todos los días Y cada vez somos más Gracias Hola, amor Equipo ¿Cómo están? Feliz fin para todos ustedes Un saludo a Johan De Punta Avesti ¡Hiohan! Lupetera Te mando un beso grande Que nunca te saludo Así que este beso es para vos Juli, me encanta que estés en la radio Y Shani, qué decir de vos Si sos perfecta Todo lo hace bien Te amo, amor Te amo, amor Igual escribo todo lo que me dicen Este de Punta del Este No deja siempre de garpe a nosotros Che Deja, che No te quejes Cuando las vejas te dicen 40 separadores Haciendo hubo dos llamados Que omitieron el saludo Para esta parte de la mesa Estamos dibujados Así es ¿Cuál es? Habla de los tres penes Al pedo Entre los dos tenemos seis penes Y vos no me trajiste camisa hoy No Por eso la gente Chicos, nada para Noriego Y vos no Y vos no me contás cuándo coges Nada para Noriego Yo acá lo doy todo Cuento toda mi vida Es verdad Traemos tres penes No, y vos también hablas bastante Bueno, pero te era chupapito A rolete Sin parar Y estos dos boludos Se hacen los nabos Les pedís fotos Claro Y a Toni hablar, ¿no? Además de bardear a la locutora No se sabe nada de su vida Vive en la oscuridad Además Que mamá estaba ayer preocupada Dale al chico el sonido El chico el sonido Come como Lima Nueva, ¿verdad? Sí, sí, sí Qué rico lo de ayer, ¿eh? Chicos, la gente de centro Vamos a ir a comer ahí Sí Empecemos con el tour gastronómico Ay, por favor Ay, acá está diciembre Yo salgo rodando Básicamente Me quiero entregar No, pero de ayer Pero la comida va Porque descubrí algo Porque anoche, entre otras cosas Como me costó dormirme Por la nochecita que pasé Estuve hasta las tres de la mañana Esperando que alguien ingrese al hogar Claro Entonces yo miraba por la ventana Me puse a scrollear El Instagram de centro Restaurante Y ellos Que el chef es buenísimo Y la comida Ahora abrieron una cosa nueva Que es sábado y domingo Yo sí, los días feriados Hacen desayunos Ah Se ven que todo lo que nos mandaron ayer Que eran tortas, sanguchitos Claro Es todo lo que hacen en este brunch Oh, espectacular Increíble A esta mesa Comí la torta de la angustia anoche Yo me llevé Yo les dije la verdad Yo soy fan de la torta vasca Fan Pero fan Es la torta de queso más rica del mundo Y me la llevé Esa no la compartí Lo demás quedó todo acá De los chicos Y anoche con la angustia del seguidor Me clavé la torta vasca Y sí, lo menos Comí papas pelitas Comí proboleta Comí un poquito de pechuguita de pollo Y me puse el documental de los monstruos Soy enamorada de los menéndez No me importa nada Lo voy a decir Quiero que salgan de la cárcel Soy así Como Kardashian Comiendo con la torta vasca Espectacular la torta vasca La vamos a pedir de nuevo Bien Esta mesa quiere escuchar un mensaje Que te llegó ayer a último minuto Sí, es verdad eso Ah, es verdad El de Alfa Claro Que lo crees antes del Info Después del Info Porque vieron que ayer íbamos a Le mandé un mensaje al Fuchi Sí, sí, al Fuchi El Fuchi tiene una calentura El audio que me mandó es muy polémico Porque cuando corté el programa No sé si lo pudiste decir al aire Yo les hice la mímica 602 entró el mensaje de Alfa Yo no llegué a borrarle el mío Que se lo iba a borrar Alfa está que se lo llevan los demonios Vamos a hacer una cosa Un oyente más Nos vamos al Info Y vamos con Al Fuchi Al Fuchi Amor Imagínate que me siento bien Y me siento cómoda Y es lo más Yo estuve hablando con la diferencia de edad Con Majul Pero 48-28 no me hace tanto ruido Por ahí el señor de 60 con la de 20 Era ahí que si Nunca está mal visto Que un tipo más grande Este con una mina joven Cambio, si es al revés La mina tiene 48 Y el pibe de 28 Te mira como si fueras una salta Y viste que Choca más ver a la mina grande Que se nota la diferencia de edad Que con el tipo Está como más aceptado Es menos común también Y aparte que también Es el caso de Macron Bueno y las minas a veces No buscan tipos jóvenes Porque el joven corre ese riesgo Que un día te digan Mirá me quiero casar No quiero tener pibes Y vos ya no querés Es un debate No digo ni que esté bien Ni que esté mal Hay diferencias biológicas Que se nota mucho más En la mujer grande Y el hombre joven Que al revés Porque el hombre hasta eso Tiene a favor Porque más centrado en años Puede seguir teniendo pibes Nosotras querido Nos fregaron por todos lados Sí, además ustedes confesaron Y acá Te señalo con el dedo A vos y a todas las mujeres Que están en tu etapa Que ya no tienen ganas De coger a partir de esa edad Así que Háganse cargo Más que no tenemos ganas De coger Te baja un poco la alivio Háganse cargo Y bueno Hay un caso en Hollywood Que es muy importante Que es un actor Que llamaron Taylor Johnson Que está en pareja Él tiene 33 La mujer tiene 57 Y vos sabés que en Hollywood Cada vez que aparece el tipo Lo único que hablan es Pero vos sabés que Te das cuenta Que tu mujer es bastante más grande Y lo único que hablan es de eso Ella empezó a salir ¿Cómo? El de Pardo Que no me acuerdo el nombre También Hugh Jackman No, pero está separada Hasta con una mucho más joven Pero estuvo con una más grande No, pasa que tenía su edad Pero él estaba muy bien Y parecía de menos Pero Pero Pasa que empezaron a salir Cuando él tenía 18 Recién cumplidos Claro, eso choca Pero cuando un tipo grande Sale con una 18 Nadie dice nada Macho Aguante las minas Vamos al Info El Observador 107.9 Noticias En un minuto Solo lo indispensable Sofía Pachi Declaró en la causa Por violencia de género Contra Alberto Fernández Y afirmó No fui su amante Además se defendió Como ex amiga De Fabiola Yáñez Y sostuvo Ella nunca me habló de golpes Pero sí tenía Una relación tóxica Si sos víctima O conoces a alguien Que sufre violencia de género Llama al 144 A las 24 horas El dólar blue Bajó 15 pesos Y cerró a 1.220 La brecha con el oficial Descendió al 20,5% La legislatura porteña Retiró a la bombonera Del listado De edificios protegidos De esta manera La dirigencia del Ceneice Podrá presentar Su futuro proyecto De reforma del estadio Para aumentar su capacidad Tres minutos Pasaron de las 5 de la tarde 25 grados Nueve décimas La temperatura en la ciudad 50 es el porcentaje de humedad El viento es leve La visibilidad óptima Y el cielo está lleno de nubes El Observador 107.9 Noticias En un minuto El Observador 107.9 Opinión sin filtro Ideas Experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 Somos el observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Opinión sin filtro Opinión sin filtro Opinión sin filtro Ideas Experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Somos el observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Opinión sin filtro Opinión sin filtro Ideas Experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas El Observador 107.9 El Observador 107.9 Opinión sin filtro Opinión sin filtro Ideas Experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 Somos el observador El Observador 107.9 Exclusivo El Mejor Café Espreso Está a un clic De distancia 17.07 Acá seguimos Vamos a escuchar A los oyentes Que tenemos un montón De mensajes Antes ¿Cuántos likes tenemos? En este momento Sí, 3.400 Chicos 4.000 Va, va, va Son más de 8.000 Adentro Chicos La mitad Claro Amores Vamos Hola Yanni Equipo ¿Cómo están? Es la primera vez Que mando un audio Para agradecerte De la compañía Todas las tardes Mientras trabajo Acá en mi taller De costura Así que te mando Un beso Y gracias Por la compañía No, a vos A vos A vos Por estar ahí Por mandarme audios Dame otro Hola, ¿cómo le va a todos? Bueno, el chocolate con almendras Es lo mejor que hay Ay, sí Desde mi barrio Yanni Es tu barrio Nos pusieron una heladería Cada media cuadra O sea que en 4 cuadras Tenemos 8 heladerías En mi barrio Acá en Belgrano Hay un montón de heladerías Sí, está lleno Sí, lleno Y ahora vi que Es un problema Luciano Que está buenísimo Yo ya no la tenía Las paletitas Son una perdición Sí, todo Todo es una perdición Un problema Exactamente Probable pistacho El helado de pistacho Me encanta Delicio Soy fan del pistacho Vos no te gusta el pistacho Sí, no Es que justamente Es uno de los helados Que me quedó en casa De los que vinieron anoche De pistacho Lo elegí yo Muy bien Todavía no lo probé Falta mi Me gusta que comas de arriba Y va con el programa Sí, hoy tiene programa Martincito De 8 a 9 ¿Vas a vender algo? Espera te manden un DVD De los miércoles De 8 a 9 Está Noriega Solo Su programa Leer y comer Y los jueves de 8 a 9 Solito Está Martincito Haciendo su programa ¿Qué se llama? Cine y serie 107.9 Muy bien Vamos a hablar de la película De José Ezer La de Leonardo Esbaraglia Que mañana se estrena en Netflix Me gusta Dicen que está buena Sí Sí, vamos a hablar de ella Bueno Me gusta Todos escuchan Martincito Amor Ni el Decía que está buenísimo El tema del programa Me reservo por ahora la opinión Bien Oh Se vino así Es durísimo Un oyente más Buen jueves Para Gianni Y ese equipo del bien Yo soy de Montevideo Y se me hacía agua en la boca Mientras hablaban del helado Y debo confesar Que la mejor heladería de Uruguay Está a Punta del Este Que es una italiana Que vino No, no, no No saben ni lo que es Espectacular A ver si la conozco Ay, no nos digan Es como que te ponen El helado en la boca Y te lo quitan Amor Es que no es el nombre de la heladería Vamos Si hablamos de los franceses En el fútbol Y si segundos Pero en la cuisine Los primeros indiscutidos Por eso Atma lo contrató a Pierre Un chef francés Disponible online 24-7 Para que le preguntes Todo lo que podés hacer Con tu freidora de aire Atma Entra a atma.com.ar Aprende cientos de recetas Y entérate Por qué con las freidoras de aire Atma Cocinar es más que una papa Fan de la freidora Sí Y yo les cuento Que hoy en el Observador 107-9 Festejamos por adelantado El Día de la Madre Participá Para quedarte con un regalo Para mamá Que se lo podés regalar Y este regalo Sí se le puede dar a mamá Porque es exactamente Para gratificar a mamá Prestá atención A ver Porque podés llevarte Un secador de pelo Atma Sí Todas queremos un secador de pelo Es lo más ¿Cómo tenés que hacer Para participar? Mandás ahora Right now Quiero jugar Al 11-3500-107-9 Que es el WhatsApp Donde dejan mensajes en la radio Elegimos aleatoriamente unos oyentes Vamos a hacer un juego Y participás por el regalo para mamá Y hoy mismo lo podés venir a buscar Porque lo tenemos acá in situ ¿Ok? Dame más oyentes Hola Shani Amor La más linda Manden mensajes Noriega Hola Juli Martín Lupetera Bueno No te habrás ganado ningún premio importante Pero hay algo que tenés vos Que no tiene casi nadie Ay qué linda Tenés una comunidad Que te sigue Te juro que sí Por todos lados Que te es re fiel Y que tiene todas las edades Todas Es verdad Porque las fotos que estoy subiendo Hay chicas adolescentes Hay señoras tipo de la edad de mamá Es verdad Es verdad El Instagram Y los hijos en cuarentena Me parece que Gané el amor de la gente Es la más importante Un beso Te amo Gracias Dame otro mensaje Hola Shani Hola equipo Un abrazo desde Oakland, Nueva Zelanda Soy una fan Te amo muchísimo Janina No imaginas Cómo me has acompañado ya hace tres años Te sigo por Instagram Veo Lam todos los días Mi esposo neocelandés Ya es fan también de Lam Ahora viajo para Buenos Aires A finales de este año Soy colombiana Pero viví en Buenos Aires muchos años Adoro esta ciudad Y mi corazón siempre está allá Me encantaría alguna vez Poderme tomar un café contigo Obvio Te admiro mucho Me identifico un montón Ay que lindo Vení cuando quieras Tomamos café en la radio El día que venga Yo a Nueva Zelanda No estaría yendo Nunca fui Me gustaría ir Dicen que es hermoso Dicen que es muy lindo Sí, sí Muy avanzado Si es que venís Porque no sé por ahí Como viviste acá Venís cada tanto Yo tomo un café encantada Como yo con todo el mundo Que viene acá Me quedo Hoy vino una chica Que fue compañera de mi De colegio Que me traes con unos anillos Que después los voy a mostrar Divinos Ella hace joyas Y me dijo Ay no sé si No tengo tu medida del dedo Le pegó Me quedaban los dos anillos Perfectos Un amor Hoy después se los subo Los anillos Y me los voy a poner Sí, claro A mí me encantan Las pulseras Y los anillos Sí, a mí el vino A mí como va a gustar Me gusta el vino Me gusta el helado Pensé que había que decirlo Noriega quiere vino Concepción Arenal 4865 Los regalos son para la mamá del grupo Ay amor Soy la mamá de todos Jodete Ahí va Los regalos A ver esos regalos A ver, uno más Dani Equipazo Como vaca Como siempre Lucas Bueno, pasaba para comentarles Que estuve toda la semana enfermo en cama No trabajé Los vi desde casa En el sillón Ahí en YouTube Les puse me gusta Hice toda la tarea que tenía Que hacer para sumar Así que nada Bueno, pasaba para saludarlos Para agradecerles por la compañía La buena onda Y desearles que tengan Un muy feliz jueves Como dice nuestra amiga Lupetera Ay, me gusta Pues saben todo lo que hacemos En la radio Él tiene una voz que levanta Sí, muy buena onda ¿Cuántos likes vamos? 3600 Bueno, chicos 4000 Amor Quiero ir del flujo infinito De mensajes Quiero destacar este Ah, si este 3700 ya ¿Dónde está? Ahí lo perdí Pará Nadie se mueva No Todos quietos Maga Rey Yanni Salgo con uno de 25 años Y yo tengo 45 Hace 3 años Muy bien Maguita Quiero saber ahora Claro Consultorio 1079 Rajimei Tenés 45 Ya tenés pibes Tuviste No tuviste Igual a los 45 Todavía se puede tener Él tiene 25 Podría ser tu hijo Que no lo es Si es tu novio Estás hace 3 años Yo le tendría miedo Al futuro Que un día yo 80 El pibe 20 menos Viste La diferencia Mientras tarde 27 25 Mañana quiero ir a bailar Con los amigos Viste A los 45 Vos vas al boliche En 1 a 25 Parece que sos la madre Es mala onda con vos Cómo es la vida La sinergia Igual hay un tema Que tendría que poder pasar Pero yo sé Yo tengo una amiga mía Que está saliendo Con un tipo Mucho más joven Que ya no va a comer Afuera con un tipo Porque se siente mirada Y sí Y está separada igual O sea podría tranquilamente Es una cuestión Totalmente No se siente cómoda Vos ves a un tipo grande Con una pendeja Y viste que pasa Que campeón Si está como más naturalizado Por ahí si la critican Porque le decían No la mina lo gatea Es un sugar daddy Que puede pasar Pero también a nosotros Te dicen Mira la vieja ridícula Asaltante de cunas No sé qué Viste que te dicen esas cosas Es el prejuicio Lo bueno es que ahora empezó Bueno colágeno mi amor Y listo Hacé la que quieras Igual hay más prejuicio Siempre con las mujeres Que con los hombres Porque el señor grande Con la piba A la piba la tratan de puta La señora grande Con el pibe A la señora La tratan de asaltar cunas Viste Ay mirá lo que hace Con un pendeja Viste siempre es con nosotros La sociedad nos perdona menos O no Pero ahí está lleno De esas parejas Lleno El tema para mí Es lo biológico Cuando el pibe joven Quiere tener hijos Y vos ya no podés Eso es un límite A las mujeres Cuando es al revés No pasa Porque el señor grande Puede seguir teniendo pibe Mirá Constantini Sí Yo yo más grande 80 y pico de pirulo Y van a tener un pibe Y el pibe ya tiene hijos Puede ser abuelo Todo lo que quiera Y ella pues está ahora Pariendo a un bebé En 81 Te acordás de Rubinska Que le comentaba recién a Martín Que hace poco De una entrevista Como su novio Creo que se llevaban también En 15 o 20 años Y dijo Si él quiere tener hijos Ya le dije Tenélos afuera Y volvé conmigo Tampoco tanto Es como muy abierto Difícil de organizar Pero bueno Es una buena respuesta Para salir del tema Igual no es tanta la diferencia Aparte es una chica joven Estoy hablando de una mina Cuando ya se te nota la edad Sí, sí Rubinska es joven Pero son las cosas Que yo me plantearía Aparte te enamoraste Estás muerta amor El pibe tiene 28 Vos ya tenés pibes Ya tuviste una vida Que vos decís Bueno yo la quiero disfrutar Del noviazgo Cuando el pibe un día Te puede plantear Bueno pero por ahí Es una relación Que dura unos años Y mientras tanto Pero cuando vos estás enamorada Después hay que Bueno Ah el amor Si estás enamorado Alfano y Alé En su momento Estoy pensando parejas de acá Que se haya dado Esa situación Alfano estuvo muy enamorada De Alé Y duraron Igual Alé Tampoco tuvo pibes Y apareció Judero Y un día Araceli González Con Fabián Macei Sigue Nazarena González Sigue con el Bocha Pero el Bocha Es un tipo muy particular El Bocha no quiere tener hijos Claro Cuando vos encontrás Un tipo así Que ya tiene 30 y pico Y no quiere tener hijos Bueno es más fácil Ya está Entendés Aparte ya tiene un nene Más chiquito Ya tiene un nene chico Y que no tiene papá Él se hace cargo Él reemplaza su paternidad Con eso Hay que ver por ejemplo Cristina Pérez Ahora no sé Cómo será su pensamiento Creo que de igual Por la edad Debe ser el mismo A mí siempre me dijo Que no quería ser madre Cosa que me parece Súper inteligente Que vos lo asumas Porque tampoco De traer al hijo Es obligatorio Claro No te hace ni mejor Ni peor persona No creerlo Que no te interese La maternidad Pero también hay unas minas Hay minas que son madres Unas reventadas Con los pies Es como Y hablando de reventadas Recién en el Info Nos contaba Lupetera Que está Sofía Pachi La ex amiga De Fabiola Que está en la causa Hoy fue a declarar Me contaron del juzgado De Comodoro Pique Llegó casi una hora tarde Que eso Es inadmisible En la justicia Y llegó Peinada De peluquería Espléndida Y maquillada Por maquilladora profesional Buscando la foto Patético Obviamente Que dijo Que es ex amiga De Fabiola Que nunca vio violencia Que eso no condice Con los cuentos De Fabiola Y con todo lo que han contado Que cada vez Que le pasaba algo O se peleaba con Alberto O Alberto Le habría pegado Fabiola iba A refugiarse En la casa de ella Y la veían Los vecinos A Fabiola entrar Dijo que la relación Era tóxica No sé Tenemos muy pocos Textuales Ojalá Si haya expresado Lo que es una relación Tóxica Porque si Evidentemente Si él la fajaba Y ella se quedaba Era una relación tóxica Porque a veces Uno no puede salir No sabe O le da miedo Este Y también dijo Que si bien Alguna vez Él la piropió Nunca la quiso seducir Y si sabemos Porque aparte Ella presentó Los chats Donde ella Deja de ser amiga De esta chica Porque él la habría seducido Y de hecho Después quedó Trabajando con él Siempre Una vez que dejó De trabajar Y de ser Amiga de ella A mí Sofía Pachi Obviamente Me parece una Impresentable Ya había faltado Tres veces A declarar Creo que eran Dos veces Por la maternidad Una por el chico Acuérdense El descargo De víctima que hizo Me gustaría Que explique De dónde saca la guita Cómo comprar Los departamentos Los contratos laborales Que tenía en su momento El novio de ella Chino, japonés Que ahora ya no son Más pareja Con el Estado Y con Alberto Precisamente Y después Ella También habría que explicar Qué condiciones tenía Para trabajar Y que le den un puesto Pues viste El amigo De la amiga De la cosa O que simplemente Alberto le habría Apagado silencio Lo que sí me parece Mal e impresentable En esta causa Fabiola no está Presentando el teléfono De Alberto Que le están pidiendo Cosa que Nos termina dando La razón Primero Sacar la violencia De género La denuncia Tiene razón en todo A mí me parece Deplorable Que una mina Use esto En su beneficio propio Y yo lo único Que veo acá Es un beneficio Que ella busca Económico Primero Ella no denuncia Porque quiso Ella denuncia Porque se ve obligada Una vez que Ercolini Encuentra Lo que encuentra En el chat De María Su secretaria Ella se ve obligada A denunciar Punto uno Vive en Madrid Y no es que está Trabajando en Madrid Porque tiene una profesión Y la trabaja allá Y no puede volver Vive en Madrid Porque se le canta La concha Vivir en Madrid Camina por la calle Serrano Va a comer Y la gente la ve Le estamos pagando Nosotros Un país donde no hay guita Y hay un montón De gente Que si es golpeada Y que necesita Ayuda y protección Del estado Esa guita Esos euros Que se están destinando En pagar La seguridad privada De esta mina No es justicia No sé si lo quiere ver Era el preso La hace quedar mal Yo creo que el juez Bien sabemos todos Hasta yo sé el monto Que todo lo que Que no tienen Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echa helado Ese son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable Sí La marca número uno Limpieza Ahora también desinfecta ¿Sentís ese orgullo De tener una PyME Cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento De venir con tu PyME a Santander Gestioná tus cobros y pagos Desde Online Banking Y accede a la mejor financiación Preaprobada Conoce más en Santander.com.ar Barra Empresas Santander Es el momento Disponible para cartera comercial Para más información y condiciones O limitaciones aplicables en la Argentina Consulta en Santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-0008454 Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso de su integración accionaria El enemigo público número uno del motor Es el óxido Por eso existe TIR de Bardal El anticorrosivo número uno del país Que protege tu radiador Bomba de agua y motor Por todo el año Agregalo en partes iguales Con agua destilada TIR de Bardal El refrigerante Anticongelante Y anticorrosivo Más elegido del país Neuquén Tierra mágica Que contiene la inmensidad De una increíble naturaleza Gigantes nevados Y volcanes fantásticos Atrapan a las mejores aguas del planeta Pura Bella Y única Un cristal de geometría sagrada Con infinidad de experiencias para vos Neuquén Disfrute infinito Turismo.neuquén.gob.ar EAR El dúo francés vuelve a la Argentina A presentar en vivo su disco Moon Safari Que cumple 25 años 6 de noviembre Movistar Arena Entradas en venta en movistararena.com.ar EAR En Argentina Soy el ratón Pérez Con Galicia tenés hasta un 30% de ahorro en supermercados y farmacias Más que un 4 quesos estoy para comprarme 40 quesos Malísimo Bueno, che No pegó un ojo en toda la noche Estuve repartiendo plata Ah, bueno Hablaron los capos cómicos Tenés ahorros en lo que necesitas Tenés Galicia Cartera de consumo Válido en toda la Argentina Beneficio vigente del 6 de junio del 31 de agosto de 2024 Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en galicia.ar En Pharmacity Multiplicamos tus ganas de cuidarte Por eso Volvió el 2x1 Hasta el 23 de octubre Farmacea Con los productos que más te gustan Lleva 2 Y pagá 1 En maquillaje Skincare Alimentación saludable Y mucho más Visita tu Pharmacity más cercano O ingresá a Pharmacity.com Y aprovechalo Para más información, condiciones o limitaciones aplicables Consulta en Pharmacity.com En el Día de la Madre Musimundía para todas sus versiones Para su parte relajada Su lado gamer Y su versión emprendedora Musimundo Parte de tu mundo Consulte ofertas disponibles en sucursales Y en musimundo.com ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar hasta un 70% de energía En cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro de energía Con lavado o agua fría Contra agua caliente Con forma información de manual oficial De las principales marcas de lavarropas ¿Hay algo más rico Que toda la cremosidad de Finlandia Untada en esta tostada? Sí Otra tostada con Finlandia O unas fajitas con muchísimo Finlandia Qué rico Disfruta todos los días De la increíble cremosidad Y sabor único de Finlandia Finlandia Más placer para tu día En Aeropuertos Argentina Sabemos que somos el lugar Al que te encanta llegar Porque siempre te espera algo nuevo Y también es al que querés volver Cada vez que puedas Es que hace mucho que estamos acá Y acá Vamos a seguir estando Para acompañarte Aeropuertos Argentina Tu viaje empieza acá Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad Vamos por más Soy el ratón Pérez Yo pongo a trabajar Lo que tengo en la app Galicia Y la ganancia La reparto todas las noches O sea que es cualquiera eso De que cuando el gato no está Los ratones bailan Yo no bailo nada Yo aprovecho que no está Y te dejo la plata Abajo de tu almohada Tenés cómo hacer crecer tu plata Tenés Galicia Cartera de consumo Esta comunicación no tiene El carácter de asesoramiento O recomendación por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en galicia.ar Estás escuchando Yanina 107.9 El Observador 107.9 Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 Somos el Observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Somos el Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas El Observador 107.9 El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Opinión sin filtro Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 107.9 Escuchando a Whitney Houston Junto a Caigo Haciendo Higher Love Y si vos querés Tener tus joyas Siempre brillantes Quiero que sepas Que lo podés lograr En 5 segundos Con solo sumergir Tu pieza de plata Oro, platino Cobre O cualquier otro metal Plateado En plata lim Lo dejas Solo 5 segundos La enjuagas con agua Y quedará brillante Como el primer día Y sin dañarla Y para que tus joyas Brisen más Usa el paño Ultrabrillo Platalim Encontralo en Platalim.com O por Whatsapp Al 11 3181-3168 Ayer vamos con un audio Son las 17.30 El Gastoncito Se ríe de la locutora Y no me prende El micrófono Nos cayó Nos cayó El aplauso Dios Ay apagó el aplauso Que hijo de puta No Apláudate No es Que turro Lo amo Dame un audio Y nos vamos al info Hola Shani Te mando un beso Desde Uruguay Tremendo lo que contaste Que te pasó Yo me ofrezco Para guardaespaldas Te amo Te manejo Te hago de chofer Te quiero Te amo Y ahora sí Vamos al info El Observador 107.9 Noticias En un minuto Solo lo indispensable Victoria Villaruel Se reunió en Madrid Con la exmandataria Isabel Perón El encuentro Se dio en el día De la delealtad Y la vicepresidenta Sostuvo Quiero reivindicar Su figura Confirmaron El procesamiento De Ginés González García Por la causa Del vacunatorio VIP Durante la pandemia Además El tribunal de apelaciones Dispuso un embargo De 20 millones de pesos Para el exfuncionario Y ordenó Profundizar la investigación Israel mató a Zingwar Líder del grupo Terrorista Jamás El hombre Había sido la cabeza Del ataque Del 7 de octubre Del año pasado 31 minutos Pasaron de las 5 de la tarde 25 grados 9 décimas La temperatura En la ciudad 50 es el porcentaje De humedad El viento Es leve La visibilidad Es óptima Y el cielo Está lleno de nubes El observador 107.9 Noticias En un minuto Si te quedaste Con el auto ¿Y qué? No tenés Batería ¿Y qué? Auxilio mecánico ¿Y qué? Consultá a tu productor Cantilo está con demoras En Núñez Y reportan Un incidente vial A la altura Ex-ESMA Avenida San Martín Y Luis Viale Reducción de carril Sentido a Avenida Honorio Pueyrredón En Avenida Fernández de la Cruz Y Tilcara Hay corte total Sentido a Avenida La Plata La buena es que Los trenes Subtes Y Prémetro Están funcionando Con normalidad Consultá a tu productor De seguros Y asociate a Ikea Auxilio mecánico Tu mejor remolque El observador 107.9 Opinión sin filtro Ideas Experiencias Y música Para pasarla mejor El observador 107.9 Somos el observador El observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Opinión sin filtro Opinión sin filtro Opinión sin filtro Ideas Experiencias Somos el observador 107.9 El observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchas Y amanece frente a una Programa un par de días Desde allá Y mostramos los emprendimientos Amor Hermoso No te gusta Ay está Rápido Pasa este programa Tenemos el juego ahora Ay sí Ay chicos El audio Al fútbol Tenemos de todo Igual nos divertimos Hoy vas a hacer sí o sí El jueves retro Y sí por dios Porque si no Me siento mal Yo doy todo Y Seguimos esperando Noria No te manda Yo tengo acá temarios La locutora Hace el info Los chivos El tiempo Y las vías de comunicación Claro Y acá tengo los temarios Temas Martín Julia Argenta Y Noria ¿Qué pasó? Estoy en todo Chicos Que sos alfa Alfa Hace falta que te diga Que me muero Bueno ahí Me falta pasar el audio Termino el juego Y lo hago Está bien Bueno ahora vamos a jugar Para que alguna de las chicas Que acaba de llamar Tenemos dos oyentes La primera se llama Andrea A ver quién gana El secador de pelo Atma Andreita ¿Estás ahí? Hola sí Acá estoy ¿Cómo estás hermosa? Todo bien ¿Cuántos años? Mandé el mensaje Y no me imaginé jamás Que me iban a llamar Ah ¿De dónde sos? Con esa tonada Ay soy venezolana Venezolana ¿Y estás acá en Buenos Aires? Sí acá en Buenos Aires Hace ocho años vivo acá Muy bien Y contame ¿Tenés hijos o no tenés chiquitos? Sí Mi nene tiene tres años Te mereces el regalo El día de la madre ¿Y cómo empezaste a escuchar la radio? Y el año pasado empecé a escucharla La escucho todos los días Desde las nueve empiezo Hasta que terminas vos Ay qué genia Me gusta Hasta que termino yo Te amo Te amo más Te amo Te amo Te amo Me gusta Y te divierte Por lo que veo Pues no nos dejaste de escuchar Sí Re re Un montón Bueno arrancamos con el juego Sos venezolana Pues estás acá hace mucho Es todo farándula Y tiene que ver con la maternidad Son muchas preguntas Te voy a dar tres opciones Elegís una La que más responde preguntas Gana Es por tiempo Va a ir el relojito Hasta que se corta ¿Ok? Bueno Yo te voy dando las opciones Salvo que las sepas de una Y la decís Pero yo te pregunto Y te doy opciones Empezamos ya ¿Quién es la mamá De Juanita Tinelli? Soledad Aquino Paula Robles O Guillermina Valdés Aquino No Paula Robles ¿Cuántos hijos tiene Nicole Neumann? ¿Dos? ¿Tres? ¿O cuatro? Dos No Cuatro ¿Cómo se llama la mamá ¿Cómo se llama la mamá De Juana Viale? Mirta Legrán Marcela Tiner O Susana Jiménez Tiner Muy bien ¿De quién es hija May Scápola? ¿De Mercedes Morán De Soledad Silveira O de Cecilia Roth? Uy Le tiro a pegar No sé Dale No Tiene un hijo varón ¿Quién es la mamá De Flor Torrente? Valeria Maza Katy Fulop O Araceli González Araceli Muy bien ¿Quién es la mamá De Rufina Magnolia Y Amancio? Wanda Nara La China Muy bien ¿Cómo se llama La hija de Luli Salazar? Aurora Martina o Matilda Aurora Martina o Matilda Martina o Matilda Ay, termino Decilo Matilda Muy bien Listo Hice siete Y tenés Correctas Una Dos Tres Cuatro Son difíciles Te diga Porque es de maternidad Vamos a ver Cómo le va a la otra gente Y vemos si ganaste O no el secador Ok, Andreita Gracias por llamar Quedate ahí en línea Esperando Como diría Susana A mí me atienden Más que a Susana Amor Y ahora Contestando Ojo que no hagan trampa Y ahora vamos a Mónica La segunda oyente ¿Cómo estás Mónica? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermosa? No me puedo creer No puedo creer Estaba con vos Tú eres mi ídola ¿En serio? Y a toda la música Un beso grande Ay, te amo Gracias ¿Desde cuándo nos escuchás? Ay, hace un montón No sé Pero prendo Prendo la tele Para verte a vos A la tarde Ay, YouTube Te quiero mucho Sos lo más ¿Cuántos años tenés? Ay, tengo que decirlo No, si no, pero es no No, no, no No estás obligada ¿Tenés hijos? ¿60? Ah, está buenísimo Así la edad Yo tengo 55 Voy atrás tuyo ¿Y tenés hijos? Sí, tengo una Una nena de 23 Una nena Te amo Yo le digo nena Lola También 23 Son nuestras madres casi Bueno, Mónica Te hago las preguntas Te doy las tres opciones Para responder Y me vas respondiendo Si metés más Respuestas correctas Que Andrea Ganas vos El secador de pelo ¿Ok? Ay, te puedo conocer Sí, obvio Venís a buscarlo En el horario mío Y nos damos un beso Un abrazo Y nos sacamos fotos Amor, te hago el show Y te grabo un amor Bueno, arranco Empieza el tiempo Ya ¿Cómo se llama La hija de Susana Jiménez? Juana Viale Mercedes Muy bien ¿Cuántos hijos Tiene Wanda? ¿Tres, cuatro O cinco? Ay, perdí la cuenta Cuatro No, cinco ¿Cómo se llaman Los hijos de Paula Chávez? Escucha bien Lola, Olivia y Lucas Baltasar, Olivia y Filipa O Filipa, Baltasar y Lola Qué guachada Baltasar, Olivia y Filipa Muy bien Nunca lo había adivinado Qué turras, Antonella ¿De quién es hija Sandra Mianovic? De Mónica Caen Danvers De Mónica Gutiérrez Muy bien ¿Cómo se llama la mamá De Barbie Vélez? Marisa Bali Natalia Vélez Muy bien ¿Cómo se llama la mamá De Oriana Sabatini? Katy Fulop Gaby Sabatini Katy Fulop Muy bien Esperá que encuentro la otra ¿Cómo se llaman Los hijos de Janina? Diego y Pilar Lola y Diego Muy bien ¿Cuántos hijos Tiene Valeria Maza? ¿Tres, cuatro o cinco? Tres No, cuatro Las cantidades no la sabe ¿Cómo se llama La mamá De Manuela Pal? Tiempo, tiempo ¿La sabés? Graciela Muy bien Bueno, la verdad Le mandamos un beso enorme A Andrea La rompiste Hiciste una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Respuestas correctas De diez La verdad Sos una Genia Y eran una putada Las preguntas Sí Muy correcta Las cantidades No es lo mío No, eso ya sé Y aparte uno se pone nerviosa Pero lo de Paula Chávez Es una putada Yo no sé Yo sé Olivia Me quedé ahí Ah, va a perder como 20 segundos No, y aparte Le pusiste a Olivia Las tres respuestas Es malísima, Antonella Es una maldad eso Porque Olivia Escuchame Sos una genia Genia de las genias Ganaste Un placer haberte escuchado Que festejes muy lindo El Día de la Madre Que tengas un gran día Tenés un regalito más Para contribuir A lo que te regalen en casa Te dejo en comunicación Con la producción Y ellos te van a decir Cuando venís a buscar el premio Un beso para todas Porque son geniales Gracias Un placer escucharte Muchas gracias Por divertirte con nosotros Bueno, besitos Gracias Y les voy a leer una cosita Que me dio Antonella Que para algo sirve Había la pregunta Del desempate Pero me gustó la respuesta Era ¿En qué año empezó A celebrarse El Día de la Madre En Argentina? La respuesta correcta Es en el año 1931 Cosa que yo no sabía Y dice En Argentina Esta fecha se conmemora El tercer domingo de octubre Aunque en muchos países El Día de la Madre Se celebra en mayo En Argentina Se mantiene en octubre Debido a una tradición Vinculada al calendario Litúrgico católico Originalmente La celebración Estaba asociada Con el 11 de octubre Fecha en que La Iglesia Católica Solía conmemorar La festividad De la maternidad De la Virgen María Madre de Jesús En el año 1931 El Papa Pío XI Instituyó esta fiesta religiosa Y en Argentina Se adoptó como fecha Para celebrar El Día de la Madre Con el tiempo La celebración Se movió Al tercer domingo de octubre Para mantener la costumbre En una fecha cercana Pero desvinculada De las festividades Exclusivamente religiosas Convirtiéndose En un día de homenaje A todas las madres Tanto desde el ámbito familiar Como social No lo sabía Todos los días Se prende algo nuevo No te vayas Ya volvemos con más Yanina 107.9 Quédate con nosotros Quédate con nosotros En minutos Llega Calabro 107.9 Con Marina Calabro Comenzá disfrutar el paraíso En Viva Miches El nuevo destino De República Dominicana Relájate entre Sus playas vírgenes Sus habitaciones Con piscina privada Y su amplia variedad De restaurantes a la carta Además Lleva cada momento Vivido a otro nivel Con la fiesta Viva Vibe El nuevo paraíso Es Viva Miches By Wyndham Ni todo incluido Consulta con tu agencia De viajes de confianza Y disfruta lo mejor Del Caribe Cargando combustible Paga el que tiene La del Santander Porque tiene los mejores ahorros Si sos cliente Santander Select Todos los jueves En YPF Tenés 30% de ahorro Pagando a través De la App YPF Con tarjeta Santander Visa De crédito Black y Platinum Es el momento De aprovecharlos Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Santander.com.ar Los accionistas De Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso De su integración accionaria ¿Estás buscando desconectarte Y disfrutar de una buena película? Vení a Atras Cines Los mejores estrenos Y los pochoclos más ricos Compra tus entradas En www.atrascines.com Atras Cines Donde el cine Cobra vida Dona sangre Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día No esperes que te lo pidan Siempre se necesita Conocé como donar En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires, ciudad Vamos por más El detergente Sifioactive Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar en ellos Los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí Me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto Que ni me puedo levantar De la silla Y sí Siempre tienen una excusa Pero por suerte Vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado Que limpia y desengrasa De una sola pasada Basa un testeo técnico de activos Versus otros productos de mercado En verano Usá el aire acondicionado En 24 grados Para refrigerar tu hogar Cuida la energía Sumate al cuidado del planeta Edenor Soy el ratón Pérez Yo pongo a trabajar Lo que tengo en la app Galicia Y la ganancia La reparto todas las noches O sea que es cualquiera eso De que cuando el gato no está Los ratones bailan Yo no bailo nada Yo aprovecho que no está Y te dejo la plata Bajo tu almohada Tenés cómo hacer crecer tu plata Tenés Galicia Cartera de consumo Esta comunicación no tiene El carácter de asesoramiento O recomendación por parte De Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en galicia.ar Cerrá tu semana En el Observador 107.9 Todos los viernes de 20 a 21 Y cómo seguimos Y cómo seguimos Con Analia Mayorana Y Fernando Sáenz Ford Un programa para ayudarte A enfrentar los pequeños Grandes problemas cotidianos El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Vos sabés que el jabón Ala le gana por goleada A las manchas Pero esta vez A esas que quedaron En las camisetas De la selección No queremos sacarlas Porque son las huellas Que dejó la cancha En cada partido Manchas de tierra De pasto Manchas de orgullo Ala Sponsor de las manchas Que nos dieron la tercera Porque ensuciar se hace bien Conocí más en Nala.com.ar Estéreo color Estéreo color Brillo y cuidado Con Estéreo color Enamorarte de vos Oh, oh, oh Con Estéreo color Oh, oh, oh Estéreo color De Plumari Expertos en tratamientos Y coloración capilar Estéreo color Oh, oh, oh En Farmacity Multiplicamos tus ganas De cuidarte Por eso Volvió el 2x1 Hasta el 23 de octubre Farmacea Con los productos Que más te gustan Lleva 2 Y pagá 1 En maquillaje Skincare Alimentación saludable Y mucho más Visita tu Farmacity Más cercano O ingresá a Farmacity.com Y aprovechalo Para más información Condiciones o limitaciones Aplicables Consulta en Farmacity.com En el Día de la Madre Musimundea para todas Sus versiones Para su parte relajada Su lado gamer Y su versión emprendedora Musimundo Parte de tu mundo Consulta ofertas disponibles En sucursales Y en musimundo.com Se viene el día Ay cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamás por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Bienvenido a Prótesis Y preguntas con tu presentador Favorito Yo tu boca Estás tomando mate con amigos Y te ofrecen brownies con nueces ¿Qué haces? A. Inventás que estás en un detox de chocolate O B. Probás el nuevo Ultra Corega Connect ¡Correcto! La B. El nuevo Ultra Corega Connect Evita el ingreso de partículas de alimentos Debajo de la prótesis Para que puedas conectar con tus amigos Y esos brownies Si tu boca hablara Te pediría Corega El Observador 107.9 Vamos de frente El Observador 107.9 Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 Somos el Observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Somos el Observador El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música Para pasarla mejor El Observador 107.9 El Observador 107.9 El Observador 107.9 Así somos Así nos ves Así nos escuchás Amor Como me gusta Divididos Y ahora sí Vamos con el Jueves Retro Dedicado a toda la gente Que alguna vez miró Televisión Y los programas Tenían rating No, vas a hablar de televisión Bueno, de eso vamos a hablar Del rating Y vamos a hablar De un programa Que no está pasando Un gran momento De rating Vamos a hablar Del cantando Pero vamos a recordar Que noche la de anoche Dos, tres A Laurita creo No, creo que no le ganó A Laurita Yo primero te digo eso Y ahora va Pero por ejemplo Le ganó A la tarde Le ganó Mariana Fabiani Le ganó intrusos Estamos hablando De las 10 de la noche El prime time Contra Bake Off El programa más caro De América Dos, tres Laurita igual Hizo menos Uno, siete Y nada Bake Off La está rompiendo Ojo, peor le va a Fantino Hizo dos, ocho Dos, ocho a la noche En el trece Con ese gasto Es impensado O sea, en comparación Es mejor el cantando Sí, claramente No, no repunta el cantando Metieron el bar La bomba vino con todo Pero No, bueno Vamos a hablar Del primer cantando De aquel viejo Primer cantando Que arrancó Exactamente Que arrancó En el dos mil seis ¿Cuánto medía? ¿Cuál era el promedio De rating? Tiren, a ver Treinta ¿Tiramos? Sí Treinta dice Lupe Peleaba Luchaba contra Montecristo Venía Tinelli Estaba haciendo 22 puntos No, debe ser más Bueno, 27 puntos Era el promedio Del cantando Claro Marcelo estaba haciendo El bailando Que no terminaba De ganarle a Montecristo Que estaba muy posicionado En la pantalla de Telefe Entonces Compran Este formato Que se había estrenado En México Meses antes Y que fue el primer país De Latinoamérica Argentina En replicarlo Y arranca Con 27 puntos Un miércoles 16 de agosto Y con un A ver Unos nombres No eran figuras Por ahí no eran Todas tope de gama Pero eran nombres Por ahí Más posicionados Bueno, estaba Iliana Calabró Que finalmente Fue la ganadora En el primer día Exactamente El ojo ¿Te acuerdan? Que le tembraba Que supo revertir El personaje que tenía Después estaba Bueno, estaba La Tota Santillán Estaba Nazarena Vélez Estaba Claribel Medina Estaba Pablo Granados Eran igual Nombres convocantes Eran nombres convocantes Estaba Jean Pierre Noer Que fue de los primeros Que se fue No sé si no fue el primero Bueno, estaba Rolo Puente Que Rolo Puente había cantado Había sacado un disco Rolo Puente Había sacado un disco Discazo Discazo Sí Estaba Caramelito Carrizo Pero bueno El cantando es la apuesta Con la cual Marcelo Tinelli Intenta empatar Y que logra Por momentos Y en algunas emisiones Superar a Montecristo En un 2006 Que fue muy muy peleado Entre los dos canales Y como todo cantando Y como todo Reality De la factoría Tinelli Rápidamente hubo chispazos Rápidamente hubo chispazos Pero hubo un chispazo Yo no me acordaba de esto Que empezó en el cantando Tenemos un audio Que era Este con Nazarena Y Media Villa Considero verdaderamente Que sos una chica Muy mal educada Ojalá Dures en este medio Porque la mayoría De la gente Hace 15 años que estoy Y sin usted Quédese tranquilo ¿Sabes qué te recomiendo? ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que me diga realmente Me entra por un oído Y me sale por el otro A mí también Seguramente en la justicia Vamos a arreglar Mucha justicia Bueno Nos encontraremos ahí Y tendremos que retractarlo Y así fue Me parece un grasa Un grasa Hermosa Un grasa Un grasa Y había ya estallado Cuando le dijo grasa a Nazarena Pero lo cierto es que sí Finalmente dirimieron esto En la justicia ¿Y qué discutieron? No, y terminó con Nazarena Haciendo una especie De pedido de disculpas Pero después Como 5 años después 5 años después Todo por las previas No sé si hubo muchos Hubo previas muy picantes Pero no sé cuántas previas Llegaron a ser tan tensas Que directamente se fueron A tribunales Pachano y Alfano Pachano y Alfano Con la enfermedad Ah, con el tema de la enfermedad Yo me acuerdo mucho Las de Flavio con Ricardo Ford Que parecía que se iban a las manos Pero de ahí a llegar a la justicia Y de ahí a atravesar un juicio Que se prolongó durante varios años No era lo habitual Pero bueno Pasó con Mediabilla Y pasó con Nazarena Pero este cantando Tiene siempre el recuerdo De Iliana Calabró Que ganó Con Nino Bravo Con Libre Con el tiramisú Fue la que mejor capitalizó Fue un programón Nos matamos de la risa Fue espectacular Y el cantante Que tenía ese gorro Tipo mexicano Que era grandota Mirá cómo canta No cantaba bien No era su fuerte Pero la gente Claro sacó el disco La bomba No sé Bueno y ganó Para mí lo divertido Es que no canten bien Y que hagan algo decente Anoche a Pepe lo mataron Y estuvo bárbaro No sé qué vieron Posta y no es porque Sea mi amigo Pepe No sé Pero es aburrido O sea Anoche justo lo de Pepe Me encantó Con pantalla Baile Valeria Lynch Patricia Sosa Bueno Media Villa Laura Uffal Y Marcelo Polino Eran los jurados Y hay una perlita Que apareció Y que tiene que ver Con alguien Que de muy pequeña Fue al cantando Y apareció casi de fondo En un momento Que Tinelli jodía Con un grupo de chicos Tenemos la foto Para quienes estén en Youtube Y quienes estén en Twitch Pueden jugar A adivinar Quién es esta niña Que con nueve años Estuvo en un momento En el cantando ¿Quién es? ¿Quién es Tinelli? Ay qué chiquitita No la reconocí Tinelli con nueve años Muy chiquita Que el papá Era productor de Marcelo Claro Estaban ahí Qué chiquitita Mínima Así que bueno Pueden buscar ese video Es muy divertido Pero bueno Lo cierto es que El bailando Terminó con 32 puntos De rating Fue lo que midió El 15 de diciembre Del 2016 Comengamos que hoy No se hacen esos números Pero igual Este cantando Dista mucho Serían los números Que hoy día hace Beikoff Con el elos del cantando De ese momento Y el rating de 32 puntos Solo lo vemos en el fútbol En una final hoy en día O en la selección Exactamente Final de mundial Obvio Creo que hasta llegó a medir Más de 20 de promedio En algún momento Y durante años también La final de la edición De marco Pero ya creo que no Se van a llegar a promedios De 20 Beikoff la está rompiendo Anoche se fue Cammy Holmes Yo no lo estoy viendo Beikoff Pero sé que está bien Y veo recortes Qué querida que es En las redes Están lamentando Y parece que estuvo muy bien Y muy carismática Por ahí encontró la beta De lo que puede hacer En los medios Y la querida en el grupo Y acordate que se sabe Que se filtra Esto del repechaje Que vuelve al repechaje Que encaminan Hay dos o tres sorpresas Claro pues están grabando Y en el repechaje Entraron muchos De los que se fueron También se fue Hay que decir Que yo siempre estoy Por ahí distanciada Y sé que no le debo caer bien A Andrea del Boca Porque muchas veces Le pegué por el tema De De Vido De la política Y de la guita Pero si es una buena actriz Si me cae bien Como persona Porque viste que a veces Hay que separar También estuvo muy bien Y muy carismática Dicen que es divina En Beikoff Se fue Está bien Qué humor Porque también ayer Creo que fue el programa Con Cablan Estuvo bien Estaba aterrado Cablan A vos te la traes Y te la chapas 5 horas Lo comentaba con Maril ¿Sabés cómo me la chapas? Sí, ya sé A vos Yo me chapé en lama Fedeval Fedeval Y no fue un pico A mi marido No, no le gustó Igual la mandé a la mierda Y lo bloqueé A mí que me importa Ya se me canta la garonpa Y Tahuada Se lo quiso chapar Y Fedeval No quiso Y cuando fue a meterle la boca Se le cerró la boca Y después se quedó ofendida Que a mí me la abrió Porque a mí me dio un chape Tampoco unas lengüetas Un poco Pero fue un beso Con ganas Fue un beso más atractivo Sí, sí, sí Es muy seductor Fedeval ¿Cómo entré ahí? No sé Yo no Mis hijos Mamá, ¿qué estás haciendo? Ay, claro Salí de ahí, mami ¿Edades? En ese momento Esto habrá sido hace 5 o 6 años No, no, es grave Igual no me hacía nada Porque tienen humor Pero Había que darlo Hoy sería sticker Ese momento Claro No destineas Que lo reviven No me des el video Me faltan un montón de temas Otro de los temas del día Digo Ah, ¿paso el audio de Alfa? Al fuchi Bueno, vamos con el audio de Alfa Me pasa el boludo del día Al fuchi Clavo dos títulos de Lanata Gay Que esto ya es un gay Ya es una novela Que no sé Me da mucha pena Todo lo que está pasando Sí, sí Yo medio que no lo tolero Sí, yo ya me pareció que es A mucha gente le está pasando Igual, no que ya Vamos con Alfa Lo que me respondió ayer Es fuerte el audio, eh ¿Qué haces, mi amor? Ya lo sé Si, nada Es muy bastardo el programa este Bastardo el programa Muy bizarro Premian a cualquiera No puede ser Que esa pía mimi Esté ahí Una rata inmunda No Tranquilo Ah, déjenme de joder Trata que la pongan a cantar a Romina Y que gane Romina De verdad Te digo Es bastardo No premian nada Pero vos fuiste Yo no soy cantante No, nadie Pero yo Hay gente que cantó para el orto Al lado mío Vos también Mati Ale lo adoro Pero cantó para la mierda Y bueno ¿Qué va a ser? Ya pasó Ya está Yo estoy contento Te digo, verdad Estoy contento Bueno Este es el típico Cuando vos te eliminan Del cantando Del bailando El programa es una mierda Está todo arreglado Los teléfonos A ver Vos cuando vayas a ver Podés quedarte o no Y a veces hay gente talentosa Que la rajan Pues la raja el teléfono Porque esa tuvo una mala noche Porque el jurado Es un hijo de puta Entiendo el enojo Pero viste Es bastardo Esto es lo que pasa Cuando todos salen De estos certámenes Está enojado Al fuchi Bueno 17.59 En cuanto a lo de la nata Creo que hoy va a haber Más novedades Seguramente lo vamos a Desandar en Lama Anoche María Julia Oliván Tuiteaba A la hora que estábamos al aire Y lo íbamos leyendo Que Sara La segunda esposa De la nata Quería revocar El poder de Elvita Y a partir de ahí Yo averigué todo Y hablé con un montón De abogados Para entender Terminas diciendo Cualquier pelotudez A ver Sara lo que hizo Es mandar una carta Documento Para revocar el poder El poder no está revocado Pues viste que dicen Revocó Y ella misma dice Revoqué No Vos mandaste una carta Documento Tiene que ocurrir El tema El tema es que ahora Viene una guerra Peor Porque se calentó Elba Estoy viendo Que lo están pasando En la tele Ahora lo haremos En LAM Contra No sé Contra Mandó una carta Documento Pidiendo de todo Y acusándola De todo O sea que Es una lástima Esta guerra Parece ser Que es lo único Que me quedó claro Es que no existen Los poderes irrevocables Salvo que sean Por una acción Determinada Que generalmente Ocurren en los juicios De divorcio Sería que si Sara se divorció De Lanata En ese momento Le podría haber quedado Una propiedad Sin vender Se te hace Un poder irrevocable Aunque sea post-mortem Para que ella pueda Vender esa propiedad Pero no existiría Tal poder Primero que Elba creo que le pide Que quiere ver el poder Que quiere ver la fecha Lo raro es que Si hay un pedido De determinación de capacidad Con la determinación De capacidad Se supone que se van Todos los poderes Todavía la jueza No se expidió Entonces Lo que habría hecho El escribano Sería ilegal Ahora va a empezar La guerra del poder Yo creo que Lo que demuestra Las claras Es que lo único Que están pensando ahí Es por la plata Porque ella habla De los sueldos De los empleados De Lanata No hay plata Para pagarles Y ella como apoderada Y administradora Tenés que empezar A ver cómo recortar Porque si Es muy alta La cuota Que cobra Sara Y no se la habría cortado Y encima La cuenta Que ellas quieren frenar Es cotitular Elba Y Lanata Y Lanata Es la esposa De Lanata Y es la que puede Manejar los empleados Yo creo que esta guerra Están luchando Por quien es más dueña De Lanata Hay quien te dice En el entorno Que Sara se cree La dueña de Lanata Lo cierto Y ella pone Que 28 años Que está con él 15 años Bueno pero ahora Estaba casado con Elba No sé en qué va a quedar Todo esto Yo creo que Ayer justo salió La operación Tan Empezando a hablar De sueldos Plata Todos peleando por plata Y el tipo Trimiendo entre la vida Y el amor Me parece que esto Tiene que frenar Y bueno Y también ahora La grieta que se armó Entre periodistas Los que te dicen Que ya fue revocado No fue revocado Hay que hablar con abogados Yo hablé con un montón De abogados Y hasta me pasaron La ley del mandato Cuando vos te dan un poder Yo te doy un poder a vos Mío Ampli General Judicial Vos sos abogado Vos podés enjuiciar Gente en mi nombre Pero no es que vas Y enjuiciás a Noriega Porque se te cantó la concha Y grabás a Janina Me tenés que preguntar Si lo puedo enjuiciar Y acá Jorge No le dio el mandato A Sara Para que le revoque El poder a la otra ¿Se entiende? Tiene que ver La voluntad de la persona Y si están pidiendo Determinación de capacidad No hay más poderes Es raro Ojalá los abogados Vengan y lo expliquen Porque hay mucha mala información Son las 18.02 El boludo del día Cortito Julián Serrano Ayer cuando falleció El chico Este ¿Cómo se dice? Liam Payne Yo no puedo creer Que se muera mi favorito De One Direction De mi misma edad En mi país Y en el día de mi cumpleaños Que más de cáncer Sos un peloto Lo bardió todo el mundo Correte del centro Correte del centro Que importa que tenga tu edad Que sos fan Y el día de tu cumpleaños Se murió boludo De otra manera Espresá que te deprimió Por favor Qué pelotudo Que es Julián Serrano Ya no es boludo Es pelotudo Uy, qué tarde Marina te mando un beso 18.03 Ya viene Marina Calabro ¿Cuántos likes quedaron? 4.200 ¡Vamos! ¡Los amo! Esto es un récord total En El Observador Así que Estoy tan contenta Y tan feliz Que los amo Hasta mañana A las 4 de la tarde Volvemos El Observador 107.9 Opinión sin filtro Ideas, experiencias Y música